Bien, nuestro siguiente invitado ponente, pues es uno de los máximos directivos, es el CTO de una empresa que a lo mejor algunos todavía no conoce, pero que a nivel internacional lo han petado. O sea, es bestial, ¿no? Hay mucha gente que piensa que de los de Dextools son, no sé, americanos, ahora nos contará Pablo, ¿no? Pero están aquí, están en Asturias, ¿no? Cantabria, por ahí. Entonces, bueno, yo conozco la empresa desde hace tiempo, tenía muchas ganas de que nos contaran, así que nadie mejor que Pablo O'Han Guren, su CTO, para hablarnos sobre cómo lo han petado con Dextools. Pablo, por favor, un fuerte aplauso. Sí, creo que funciona. Gracias. Encantado. Voy a ser, yo... Me quedaría escuchando a Alberto todo el día y discutiendo con él porque es maravilloso lo que sabe y lo bien que explica y lo bien que lo cuenta. Nada, Pablo. Estupendo. No, te decía que el mando está ahí, te puedes mover, levantar, puedes hacer lo que quieras y... Yo, si me permitís, es que me ponga muy nervioso en un escenario tan grande como este y me habían dicho que esto iba a ser una cosa así como un poco informal. Entonces, si no os importa, lo hacemos aquí. Perfecto. Si quieres me interrumpes y vamos comentando cosas sobre la marcha, ¿vale? Bueno, me ha presentado Miguel, soy Pablo O'Han Guren, soy CTO y socio de Dextools. Hoy va a venir mi compañero, mi socio y fundador, CEO, Javier, pero bueno, por problemas familiares de salud, pues no ha podido venir. Entonces, como decía Miguel, yo os voy a contar un poco la historia de Dextools, que es Dextools. Supongo que la gente que aquí en el auditorio haga algo de trading en DeFi, pues a lo mejor nos ha oído. Pero como bien decía Miguel, somos más conocidos fuera de España que en España, ¿vale? Ahora os diremos cómo hemos llegado ahí. Pero sí, podemos decir que somos una... ya no startup prácticamente, porque somos autosostenibles financieramente, económicamente, etc. Pero yo siempre cuento nuestra historia como la de una startup que ha vivido 10 años en dos, básicamente. Porque en dos años hemos vivido tantas cosas y hemos crecido tanto que a veces que a mí se me hace raro pensar dónde estaba yo hace dos años, justamente, ¿vale? Que posiblemente estaba en un apartamento con mi socio programando los dos y ahora estamos gestionando un equipo de más de 15 personas, más empresas, etc. Bueno, voy a dejar de enrollarme. Bueno, lo primero de todo es daros un poco de contexto de lo que es el mundo del DeFi, ¿vale? Dentro del DeFi, de las finanzas descentralizadas, pues nosotros damos servicio en lo que son los mercados descentralizados, ¿vale? Los que hayáis comprado criptomonedas o os gusta el trading, pues sabréis que tenemos el modelo de trading centralizado, pues a través de Coinbase, Binance. O ya si somos muy avanzados nos metemos en Uniswap, a través de Ethereum, con nuestras propias wallets, etc. Nosotros nos movemos en ese mundo, ¿vale? En el mundo de los mercados descentralizados. La cuestión es que es muy curioso cómo ha crecido este mundillo de los DEX. Es porque hace dos años prácticamente, a principios del 2020, no había mercados descentralizados funcionando de forma eficiente, ¿vale? Había algunos protocolos que intentaban desarrollar smart contracts para poder hacer trading completamente descentralizado, sin que la liquidez, sin que el dinero estuviera en manos de un agente como puede ser un Coinbase o un Binance. Pero eso no había surgido ninguno que fuera más o menos usable, ¿vale? Eso a principios del 2020. Pero en primavera de ese año, en pleno confinamiento, no sé si os sonará, Uniswap sacó una versión de su protocolo de Automated Market Makers, que era Uniswap V2, que permitía esto, o sea, sacar un protocolo para poder hacer trading sin intermediarios, a través de bolsas de liquidez o liquidity pools, que os sonará a muchos de ellos. Bueno, eso que empezó en primavera de 2020, pues ahora mueve estas cifras, ¿vale? 44 billones de CAP total en exchanges descentralizados, pues hace en marzo del 2021, ¿vale? Y pues bueno, las últimas cifras, yo es que me pierdo, 43% de crecimiento anual, ¿no? O sea, esto es una barbaridad. De hecho, en otras presentaciones suelo poner, que es muy interesante, el gráfico del volumen diario que movía Uniswap y ponías la fecha de marzo del 2020 y no se ve nada y en septiembre del 2020 ya había crecido a niveles de al día de millones de dólares en volumen y la curva sigue exponencial hasta ahora. Bueno, luego ya hubo el parón que todos conocemos, etc. Pablo, te voy a hacer unas preguntas, ¿vale? Sí, sí, por favor. ¿Tú crees que, o sea, ese crecimiento, tú crees que viene de usuarios que han dejado de utilizar CX para pasar a DEX o son usuarios que directamente han nacido ya en DeFi y nunca habrían pasado por un CX? Pues es muy buena pregunta. Yo creo que son usuarios que han pasado. O sea, digamos que el usuario del DEX es un usuario tal como funciona ahora el mundillo y tal como son las herramientas, con más habilidades sabe manejarse más con las wallets, con las herramientas, porque es más un mercado con más riesgo, obviamente, por cosas. Y ahora os contaré sobre ello. Bueno, entonces, ya que este es un evento de contracultura, ¿no? De ir en contra de todo lo establecido, quizás está mal que lo diga, pero si el crecimiento de los DEX viene por robarle, robarle en el buen sentido, usuarios a los CX y los CX siguen diciendo con su caja negra que ellos siguen creciendo y que es una barbaridad lo que crece y bla, 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 podemos llegar a pensar que a lo mejor la información que nos están dando los CX está manipulada. Bueno, yo creo que ellos juegan a, como cualquier empresa, sabe, intenta mantener lo que tiene, lo máximo posible, pero no olvidemos que todos los grandes, como Binance, Coinbase, se está moviendo en DeFi. Es decir, Binance tiene su red Binance Smart Chain, que salió a principios del 2021 y es la blockchain en volumen de transacciones más grande que hay. O sea, ellos ya están ahí posicionados porque vieron muy bien hacia dónde van las cosas. Yo creo que es más un problema de cómo los usuarios van a ir adaptándose a la cultura DeFi de transaccionar de forma mucho más descentralizada sin pasar por un portal grande. Creo que eso es lo que va a llevar más tiempo. Normalmente, como decía Alberto, yo opino que la cultura tarda más que la tecnología, o la cultura en adaptarse a la tecnología tarda más. En esto va a pasar igual. Digamos que ahora estamos en la curva de los early adopters de DEX, de trading descentralizado. Pero son reflexiones muy interesantes, nos las hacemos todos los días en Dextools. Bueno, ¿qué es Dextools? Dextools digamos que es como una especie de Bloomberg, pero para trading en mercados descentralizados. Damos información en tiempo real de todas las operaciones de compra y venta que hay, en todas las pools de liquidez que hay, voy a decir, en prácticamente todos los mercados descentralizados de todas las principales blockchains que existen en el mundo. Y esto ahora se dice muy rápido, pero es muy curioso. Bueno, porque no está el Sokar, que está en el taller de NFTs, pero ya le tienes que contar. Sokar es nuestro CTO. A ver cómo lo hacéis. Sí, bueno, si queréis preguntar cosas técnicas también os las puedo contestar porque por CTO me lo sé bastante bien. Bien, claro, ¿dónde está la...? Básicamente hacemos eso. Tenemos muchas pequeñas utilidades, ¿vale? Pero para que veáis una idea del producto que podéis entrar todos es por web. También tenemos aplicación móvil en Android y en iOS, ¿vale? Dextools.io. Intentamos, de la forma más clara posible, dar esta información en tiempo real de todas las operaciones que se mueven en todos estos mercados descentralizados, ¿vale? Como en la bolsa, con sus gráficas de velas, ¿vale? Y mucha información más que agregamos en tiempo real de todas estas blockchains y de dentro de las blockchains de todos estos DEXX o mercados descentralizados. Hacemos nuestra cocina de datos y lo presentamos en tiempo real, ¿vale? Y una de las cosas más importantes que hacemos y que nos... Bueno, que hacemos, sí, desde el principio, es esto. Es puntuar las bolsas de liquidez donde puedes hacer trading. Dando una puntuación que te puede dar una idea de lo confiable o que no es esa pool para que juegues en ella, ¿vale? Es un algoritmo que busca diferentes indicadores de diferentes fuentes y dice, bueno, aquí puede ser que es de poca calidad esta pool, ten cuidado porque es probable que roben los fondos o hagan un pool o hagan cierto tipo de estafa. Pablo, una pregunta. ¿Qué porcentaje más o menos de los pools que tenéis pueden estar en eso, en el máximo, en el 99 sobre 99? Pues yo diría, mira, es una buena pregunta, lo podría sacar después, pero yo diría que un 10-15%. Pues que sepáis que sin tener ni idea de cómo lo han hecho estos señores, el TUT está ahí. Lo miré ayer, ¿no? Sí, 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 no os creáis, o sea, la cantidad de pools de liquidez es bestial. Solo en BSC a lo mejor al día se crean miles de pools de liquidez. Obviamente la mayoría son o de juego, de pruebas o para intentar hacer estafas burdas, ¿vale? Pero la facilidad, la barrera de entrada para crear pools de liquidez es tan baja gracias al DeFi que en países asiáticos hay gente creando pools, pero como si fueran churros, ¿no? Por decirlo llanamente. Sí, sí, en BSC, que es la que más mueve, digamos, la red que más mueve, pues a lo mejor hay creadas, pues estaremos en el orden de un millón y medio de pools desde que comenzó. Estoy hablando así a ojo, ¿eh? Pero sí, un millón ya lo pasaron hace unos meses, ¿vale? Antes de pasar quería comentaros un poco cómo empezó esto, porque os he contado que, bueno, que en la primavera del 2020 Uniswap V2 lanzó este protocolo de trading sobre pools de liquidez en Ethereum, ¿vale? Y en esa época, en el confinamiento, Javier, que es el CEO y el fundador de Dextus que iba a venir hoy, que es un trader desde el 2017, así, muy avispado, y como es programador web también, se había hecho su propia pequeña aplicación para tomar decisiones a la hora de hacer trading con criptomonedas. Y entonces, justo cuando salió Uniswap 2, pues dijo, ah, mira, pues si me conecto aquí a esta app y a esta página, pues me monto yo una pantalla para ver las pools estas que están saliendo de Uniswap y, bueno, veo a ver si me puedo adelantar a una jugada de una compra, etcétera. Y pasado unos meses, pues debió ser como mayo de 2020, junio, pues con gente de un grupo de traders que tenía por chat, que no los conocía ni en persona, dijo, voy a hacer público mi herramienta, la voy a llamar Dextus y la publico a Internet. Y, oye, empezó a tener un poco de tirón. Tirón, pues son cientos de visitas a la semana, algo así. Y era él, y lo seguía llevando él, y otro chico que era de la comunidad en la que estaba, que era de Coruña, que dijo, bueno, pues yo te ayudo con temas de más de marketing de la comunidad, hacemos una comunidad propia en Discord, en Telegram, y, bueno, vamos tirando. Oye, y la cosa iba bastante bien. En el paso del verano, en junio, así, la cosa seguía creciendo. Y yo, bueno, estaba en otro trabajo, es otra historia, y que lo terminé, y en julio coincido con Javier en cumpleaños de un amigo común. Y me dice, oye, Pablo, ¿qué haces ahora? Y yo, mira, pues me quedé hace dos semanas en paro, creo que me voy a tomar unas vacaciones, porque llevo trabajando sin parar tres años en un proyecto, y dice, mira, es que, monté aquí una cosa de criptomonedas, y necesitaba alguien que me ayudase a desarrollo, porque es una página web vacía, no tiene nada detrás, no tiene servidores, nada. Y, oye, parece que tiene tirón. Bueno, lo miré, y dije, bueno, mira, pues voy a echarte una mano a ver qué pasa aquí. Y empezamos, y eso fue en mitad de julio. En septiembre habíamos multiplicado, yo creo que por 10 el número de usuarios. O sea, cada semana pasamos de 1.000 a 5.000 usuarios a 10.000 usuarios, o sea, crecíamos exponencialmente. Pero, Pablo, una pregunta te hago, interrumpo. Joder, macho, o sea, yo que llevo toda la vida en negocios de internet y tal, eso es imposible, tío. O sea, eso es súper chungo. Es decir, salvo que tengas un producto espectacular. Entonces, no hacíais marketing de pago, nada. O sea, el truco de Dextures y de este mundillo es, volvamos a la slide de atrás, es esto. Es decir, con la barrera de entrada de, o sea, al salir el protocolo de Uniswap V2 y que cualquiera pudiera hacer pools de líquidos para tradear y que tu token ya pudieras lanzarlo ahí para financiarte lo que sea, de una forma súper fácil, pues fue un fenómeno viral que empezó a crecer exponencialmente, tal cual. Entonces, lo que hacían los grupos de traders, ahora creaban sus pools de liquidez y lo que querían era compartir la información de su pool para que otros entraran a jugar. ¿Y cuál era la mejor forma de dar a conocer su pool? Pues cogiendo un enlace a nuestra página web, donde podías ver en tiempo real la evolución de la pool y el precio que tenía y compartirlo por los grupos de Discord, de Telegram, Twitter, etcétera, etcétera. Y ese es el modelo de marketing que tenemos. Es visitas directas a través de enlaces que se mueven por las redes sociales. ¿Qué tráfico tenéis mensual ahora? Pues mira, de visitas al mes estaremos entre 20 y 30 millones. El verano fue Beer Market y ahora está volviendo a subir. Ahora ya estamos otra vez, este mes, pero veíamos llegar a entre 30 y 40 millones de visitas. 40 millones de visitas al mes. Al mes. Al día estamos hablando de un millón más y 350.000 a 400.000 usuarios únicos día. ¿Sabéis el tráfico que tiene un medio de tirada nacional? ¿Una de las principales cabeceras, cualquiera de ellas? ¿Qué puede tener Pablo? ¿Un La Razón, un El País, el Mundo? Bueno, pues creo que menos incluso. Menos que vosotros. El otro día estaba con un chico que es de una empresa de marketing digital muy grande, de un directivo, y me decía, es que tenéis, le estaba enseñando la aplicación, y me decía, ahora en tiempo real tenéis tantos usuarios como el BBVA de España. Es increíble. En ese plan, sí, sí. O sea, muy loco. Entonces, eso fue verano del 2020. Claro, nosotros dijimos, bueno, ¿y cómo ganamos dinero con esto? Bueno, en aquel momento, en septiembre o agosto del 2020, que nos juntábamos en mi apartamento, en el de Javier, a programar, ahí del tirón las horas que hiciera falta, nos contactó una persona que fue muy importante para nosotros, que se llama Mauvis Lefford. Este es un chico de Estados Unidos que fue CTO de CoinMarketCap y ex socio. Cuando con MarketCap fue vendido, pues se salió. Y nos conoció y dijo, oye, me gusta mucho lo que hacéis, ¿queréis que sea advisor vuestro? Y hablamos con él, una persona muy accesible, muy cercana, y dice, sí, sí, pues oye, mira, échannos una mano. Y nos estuvo ayudando durante un año aproximadamente a dar consejos de todo. Un poco casi de soporte, de apoyo emocional, más que de otra cosa. Y este nos dijo una cosa, que es, bueno, vosotros no os preocupéis del modelo de monetización. Vais a tener tantas visitas que con que pongáis publicidad, pues como con MarketCap. Y efectivamente, a los dos meses, como en septiembre, en octubre, yo creo que en octubre, en septiembre probamos a hacer suscripciones, a ver si, vendiendo suscripciones, para que si fuera suscriptor poder acceder a ciertas funcionalidades de la aplicación, a ver si eso funcionaba y nada. Eso no tenía ninguna atracción. En cambio, empezamos a poner banes de publicidad propios del mundo cripto y aquello, pues, reventó. De hecho, nosotros empezamos a facturar, yo creo, desde octubre del 2020, sin que íbamos, tenemos que abrir una sociedad ya, porque no sabemos qué hacer con el dinero. ¿Vale? O sea, totalmente surrealista. Bueno, lo interesante también, de todas formas, aunque metéis publicidad, es que no es intrusiva, como la que puedas tener en cualquier medio, ¿no? Que tú te metes a un medio y entre el pop-up, el de abajo, el de arriba, el lateral y tal, no ves ni la noticia. Aquí, cuando estás viendo un par, ¿no? Sí. Aquí tienes uno arriba, arriba del todo, y otro a lo mejor en un lateral, debajo de alguno de los bloques. Sí, bueno, el usuario de, digamos que tenemos nuestro usuario más hardcore, por decirlo así, más hard user, es un usuario que está con la pantalla de la aplicación decidiendo operaciones de trading en tiempo real. Entonces, distracciones, lo mínimo. Es un usuario que si nosotros cambiamos un botón de lado, nos protesta. O sea, al nivel de UX estamos llegando a ya tener que ser muy, muy finos cuando cambiamos cosas porque nos genera muchísima controversia en la comunidad. Más cositas. Bueno, por ejemplo, este año, no sé el tiempo cómo vamos, pero bueno. Vamos bien, vamos bien. Este año, en el 2020, nos ha listado Coinbase, por ejemplo, sin que nosotros tampoco les pidiéramos nada, ¿vale? Y hemos llegado a integrar 60, creo que ahora estamos en 57 blockchains y creo que en una semana o dos llegaremos a las 60. Para que os hagáis una idea, ayer estaba revisando con mi compañero una presentación que había hecho en noviembre del año pasado, justo hace un año, y en noviembre del año pasado teníamos integradas Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon y Phantom, cuatro. En un año ha habido una explosión de creación de blockchains que todos los días, todas las semanas sale una. O sea, es un ritmo totalmente loco. Loco sobre todo para un equipo de desarrollo que tiene que hacer los trabajos de integrar, etc. Y hemos logrado adaptarnos y poder hacerlo lo más rápido posible y ahora estamos en 60. O sea, damos, por ejemplo, de Solana también. Tenemos a Solana integrado. Bueno, todas las que conozcáis posiblemente las tengamos. Y también tenemos un canal de YouTube donde intentamos hacer vídeos más divulgativos de formación en trading. Y esto es un poco a donde vamos. Otra cosa que hacemos que no está aquí en esta presentación, que es muy curiosa, que es otra línea de negocio. Bueno, una es la publicidad, obviamente. Y hay otra que es la información de los proyectos, que llamamos la información de los tokens. Al final, este mundo se basa en gente que quiere conseguir financiación lanzando su token, creando una pool y que la gente compre, ¿vale? Para que suba el valor del token, etc. Para que tenga credibilidad el token a través de nuestra herramienta o en otras, pues tiene que haber algún sitio en internet donde la información del token, y a eso me refiero con su nombre, su logotipo, sus enlaces a su página web, redes sociales, etc. Estén. ¿Vale? Tiene que haber un sitio de credibilidad reconocida donde esos datos estén publicados. No vale cualquier sitio. Eso, históricamente, hasta hace meses, básicamente solo había dos sitios donde hacerlo, que era CoinReco y CoinMarketCap, que como al ser las páginas web más grandes, pues los tokens, cuando salen, pues van allí y dicen, oye, mira, mi logotipo es este, mis datos son estos. CoinMarketCap y CoinReco hacen una especie de KIC y dicen, vale, pues es todo correcto, te meto mi base de datos, y esa información queda disponible tanto en su propia portal web de CoinMarketCap y CoinReco, y en su web API, para que otras aplicaciones obtengan la información. Bueno, nosotros ahora, lo que hicimos hace unos meses es dar ese mismo servicio, pero más rápido y más barato que CoinReco y CoinMarketCap. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos comiéndoles el terreno y estamos creciendo exponencialmente en recibir datos de tokens. Nuestra base de datos de tokens con información crece al ritmo de cientos a la semana, algo así. Que al final son los 10% o 15% de más valiosos. Entonces, que tengamos nosotros información de esos tokens antes de nada, da mucho valor a los proyectos. Porque el proyecto quiere lo antes posible darse a conocer. Cuanto antes tenga credibilidad, y eso significa, cuanto antes tenga su logotipo, sea su logotipo, sus enlaces a su página web, para que la gente pueda explorar y ver qué es lo que hace ese proyecto, más valor para ellos. Con lo cual es otro modelo de negocio que tenemos abierto. Y ese lo vamos a cerrar dentro de unos pocos meses lanzando nuestro propio API, para que otras herramientas puedan explotar esos datos. Tanto de esos tokens o de datos que tenemos en nuestra plataforma, que tenemos millones y millones de datos a poder explotar. Bueno, a nivel técnico, no contaros mucho porque es un rollo. Bueno, para mí no, pero entiendo que no para todo el mundo entender lo que hacemos. Pero bueno, para que hagáis una idea, pues eso, nos integramos con un 60 blockchains en tiempo real. Eso significa que tenemos que estar escuchando todos los eventos de todas las blockchains en tiempo real, procesarlos, saber, este es de par, etcétera, etcétera. Esto para que hagáis una idea, pues ahora mismo tendremos unos ciento y pico servidores en nuestra infraestructura. O sea, somos buen cliente de Amazon Web Services. Y eso, y vamos a sacar, usamos APIs de terceros, pero vamos a sacar nuestra propia API. Tenemos un token que te sirve, bueno, lo usamos poco, a veces utilidad. En realidad, os voy a decir un secreto de cómo funciona el trading en DeFi puro, el trading, digamos, más hardcore, que es que se vive mucho del hype. Entonces, nosotros, fijaros que somos un negocio que está ahí desde el principio de esto y nuestro valor del token está muy bajo. O sea, la gente busca mucho dar el pelotazo, ¿vale? Lo digo para cualquiera que se quiera meter en este mundillo. Entonces, hay que saber muy bien en qué tokens inviertes. Nosotros lo que hacemos normalmente es quemar, por ejemplo, lo que cobramos de suscripciones lo vamos quemando para intentar hacer un tokenomics deflacionario, ¿vale? Y seguramente con el API le daremos más uso y haremos un tema de créditos y cosas así para explotar el API con nuestro token. Vale. No sé cómo vamos de tiempo. Bien, vamos bien, Pablo. Bien, vale, porque a lo mejor corro mucho. Por cierto, en diez minutos, más o menos, empezará el taller de Mari Carmen, de Flare. Flair, ¿vale? Entonces, terminará el de Robert. Diez minutos, os avisaré, pero que estéis preparados, los que queráis ir para allá. Vale. Pues, más cifras que tenía preparado por aquí mis compañeros. Pues, yo creo que lo más interesante es la de la comunidad. Yo creo que hay varias aplicaciones, un poco, que se mueven en nuestro mundo, en nuestro, vamos, en el que hace un poco lo mismo que nosotros. Nosotros fuimos la primera. De hecho, todas las que hay nos copian, literalmente. De hecho, CoinGecko y CoinMarketCap, como decías un poco a raíz de la pregunta que decías antes, se están metiendo ya en el mundo de dar información de DeFi, de mercados descentralizados. Hace año y medio, por ejemplo, CoinMarketCap, teníamos un partnership con CoinMarketCap para que cuando ellos muestran información de un token que tuviera, estuviera un DEX, tener nuestro enlace. Hace meses ya que cerraron el acuerdo por su parte, porque ellos han empezado a desarrollar su aplicación. Y ves la aplicación, es una copia, literal. CoinGecko ha hecho lo mismo, ¿vale? Y tiene una copia total, un clonado de lo nuestro. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos también otras cosas súper valiosas, que es nuestra comunidad. Ninguna otra aplicación tiene más de 20.000 usuarios en Telegram o 88.000 en Twitter. Y luego tenemos bots también de Telegram para poder seguir cosas de la aplicación. Y también el bot para seguir push de liquidez de BSC debe tener otros 20.000 usuarios aparte. O sea, nos movemos en esas cifras. Aquí, bueno, estas cifras de hace un mes, ¿vale? Ha sido curioso porque primavera y verano ha sido BigMarket. Se ha quedado todo muy estancado. Entonces, las estadísticas son un poco raras. Crecíamos, bajamos. O sea, a nivel medio estábamos estables. Pero para que no se haya una idea, ¿dónde estamos? Nosotros enviamos más tráfico a Uniswap y a Ecerescan, que no sé si os suena. Somos los que más tráfico les enviamos, por ejemplo, ¿vale? ¿Y esa parte, Pablo, no la podéis monetizar? Es muy difícil. Es muy difícil llegar a acuerdos con ese tipo de empresas. De hecho, yo entiendo que es muy difícil porque son muy poderosos en el mercado. Entonces, les da igual, ¿no? Si les envías tráfico, pues vale. Sí, les da igual. Bueno, su modelo de negocio tampoco va por ahí. Pero, por ejemplo, CoinGecko tiene 67,8 millones. Las cifras de octubre nos hemos acercado todavía más a CoinGecko. Pues CoinGecko tuvo 55 millones en los últimos 20 días. Y nosotros hemos tenido, yo creo que 40 casi, por ahí. Nos hemos acercado, ¿vale? Para que tengáis una idea. Y eso que habíamos bajado en septiembre. Pero, bueno, es muy volátil el mercado. Yo creo que esto ya os conté, ¿vale? Es un poco nuestro modelo de revenue. Como monetizamos, tenemos la membresía, ¿vale? Ya sea holdeando nuestro token o pagando una suscripción en dólares. Y, básicamente, pues nuestra publicidad y espacio promocional de sponsors, etc. ¿A dónde queremos ir? Pues hasta el infinito y más allá, ¿no? A to the moon. Yo creo, voy a aprovechar esta slide para hacer una reflexión. Que me parece que es lo más interesante en un foro como este. Que es a dónde vamos con el DeFi. Esto es insostenible. O sea, no puede ser que un año pases de 4 blockchains a 60 blockchains. Y que si hace un año la gente aprendía a lanzar pools y a crearlas como churros. Es que ahora, luego pasó a ser abrir exchanges descentralizados. Se abren exchanges descentralizados también como si fueran churros. Y ahora son blockchains. Y ahora se crean blockchains como si fueran churros. Todo buscando el reclamo de ven aquí a invertir tu dinero. Y muchos de ellos son muy inseguros. Porque tú para qué quieres una blockchain o un mercado si no consigues liquidez. O si los proyectos que tienes ahí son de cartón. No tienen valor real detrás. Entonces, ahora es un sector muy raro. O sea, no vemos que esto escale. Es decir, no pueden estar saliendo blockchains que el año que viene llegamos a 120. Sobre todo, Pablo, y más de un tuteliano de aquí creo que compartirá la opinión. Vamos a ver, los usuarios son los que son. Entonces, habrán crecido un 44%, nos ha hablado Alberto, en DeFi y tal. Pero bueno, si había cuatro y ahora hay 60, eso quiere decir que los que estaban en las cuatro, aunque haya crecido un 40%, se han tenido que ir a esas 60 o esas 60 están vacías. Es lo que vemos. O sea, nosotros al final integramos estas cadenas más por marketing y por decir, oye, somos capaces y por publicidad más que por tráfico, por realmente tráfico. O sea, en realidad, la cadena que más volumen, mejor, no más volumen, pero más calidad en tema de TOC es Ethereum, ¿vale? De hecho, es donde nosotros más clientes recibimos. BSC es un poco como más el casino. Es todo más barato, pero esto hace también que haya mucha más, digamos, basura, ¿no? Y hay que tener mucho más cuidado. Hacemos un mini, o sea, perdón de nada, los de Fleur, si queréis ir con Mari Carmen, son las 11 y cuarto ya, creo que es la hora de arrancar. Si está todavía Robert, pues ya directamente, si algún tutelía no puede acompañar para Xavi, para que termine Robert ya. Pero vamos, me han dicho que iba en hora, o sea, que los de Robert saldrán y volverán para acá y los de Fleur, pues, allá que os vais. Esto parece que cada vez somos menos, pero bueno, ahora... Ahora vendrán. Joder, ¿Maricarmen está por aquí? Ya se ha ido, ¿no? Es que ese es el taller que más hype estaba creando. Es una auténtica creadora de hype, Mari Carmen. Perdona, Pablo, seguimos. Nada. Bueno, esa era un poco la reflexión, ¿no? ¿Hacia dónde va el... Y después, una pregunta añado. Después de Ethereum y BSC, ¿cuáles son las redes que más usuarios y TVL acumulan? Polygon, Polygon Phantom, ¿vale? Tengo que decir que Dogechain, que salió, que es de meme, ha tenido bastante buen tirón más del que esperábamos, por ejemplo. Salió hace un mes y pico. Y luego está muy disperso, ¿eh? Luego ya... Hay una que, claro, quizás en temas de Pulse no tenga tanto tirón y sea más únicamente Steve Ball Covins, pero yo me he asustado viendo el TVL que ha tomado los últimos meses Tron. Tron. O sea, una barbaridad. No la tenemos integral. Bueno, digamos que aquí hay también un poco de cultura sobre este mundo. Digamos que hay dos... Para mí hay dos ligas en tema de blockchains. Está las blockchains que siguen la estela de Ethereum, ¿vale? Que a nivel técnico es lo que llamamos que son compatibles con la máquina virtual de Ethereum, que son casi todas las que más... Bueno, la mayoría que tenemos son esas. Y luego están las otras empresas que desarrollan, otras comunidades que desarrollan blockchains, pues con otro paradigma, con sus propios lenguajes, máquinas virtuales, etcétera, como puede ser Tron, como puede ser Solana, como puede ser, bueno, unas cuantas más. Que la verdad, a nivel técnico y a nivel de proyectos son mucho más interesantes, obviamente son donde hay que fijarse. Lo que pasa es que muchas veces allí tardan... Esa sí que van más despacio. Entonces, no buscan rápidamente tener pools de liquidez y no buscan tener todo este hype de ven aquí a tradear, ¿vale? Nosotros tardamos más también en integrarlas porque cada una está hecha de una manera. Nosotros tenemos Solana, pero en realidad Solana mueve muy poco a nivel de trading. Y para mí, pues, a nivel técnico, digamos, oye, como tecnólogo y como amante de la blockchain, a nivel de tecnología me parece, oye, algo bien hecho, con muchos buenos fundamentos técnicos, etcétera. Pero el mundo del trading no entiende tanto de eso, ¿vale? Pero va un poco por ahí el comportamiento del mercado. Vamos a dejar también unos minutos, o si tenéis preguntas. Entonces, necesito que algún tutoriano también me ayude con el tema de micros, ¿vale? Como veis, lo estamos haciendo muy, muy, ¿cómo decías? Muy casual o no sé cómo lo has dicho al principio. No sé lo que he dicho. Informal. Muy informal. ¿Tenéis, alguien quiere preguntar a Pablo? ¿Tenéis alguna pregunta? Antes de seguir, ¿queréis preguntar? No me preguntéis en qué token comprar o algo así, ¿eh? Si alguien tiene una pregunta, tenemos un micro para ir compartiendo. Si no, mira, voy para allá. Por ahí abajo. Por ahí hay algo. Bueno, y ahora, antes de pasar a Claudia, que creo que es la siguiente, conectaremos otra vez con Cabina a ver cómo vamos con el hashtag y espero no ser el primero. Hola, Pablo. ¿Tenéis, tenéis pensado implementar herramientas tipo Honeypot y análisis de tokens o ya lo tenéis? Sí. ¿Te desconozco? Te contesto. A ver, no he entrado en estos detalles, ¿vale? Pero nosotros damos muchísima información, tanto obtenida por nosotros como de otros proveedores, para analizar los smart contras de los tokens, etc. Honeypot, puedes ver la información que da Honeypot. Honeypot es una página, es un servicio que analiza contratos de tokens y te dice si es un Honeypot. Honeypot es una típica, ¿cómo decirlo? Una modificación maliciosa en los smart contras del token para que los que publican el token puedan llevarse el dinero o no puedas vender si has comprado esos tokens, etc. Entonces, sí, tenemos varias herramientas, varios proveedores externos, aparte de la información que generamos nosotros de auditoría, ¿vale? Y, bueno, a eso estamos todo el rato o añadiendo nuevos proveedores para dar más información o desarrollando nosotros análisis propios, ¿vale? Sí, pero tenemos bastantes. Genial, gracias. Esa también, Honeypot, en particular, sí la tenemos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos. Si no, Miguel, tenemos preguntas por Internet. ¿Tenemos preguntas? Pues venga, disparadalo. Tenemos preguntas por Twitter con el hashtag TutelusDay. Tenemos una pregunta que dice, el score que tiene de un tuteliano, el score que mostrabais ahí en la pantalla, ¿tiene que ver con la liquidez del pool? Y, por lo tanto, el price impact puede ser mayor o menor. Sí, ya hablando un poco más técnicamente de cómo se calcula esta puntuación, se calcula con cuatro o cinco factores. Uno es la liquidez. Obviamente, si tienes muy poca liquidez, pues se te da una puntuación baja. Obviamente, cuanto menos liquidez. Sí, pero es más complicado que eso, no solo la liquidez. Vale, y luego también había otro comentario con el hashtag TutelusDay en las redes. Javi, con ganas, que no te entendemos bien. Vale. Había otro comentario con el hashtag TutelusDay que preguntaba, ¿se puede crear un pool y, por lo tanto, también ser farmer? Que sí, desde aquí se puede crear un pool. Entiendo. ¿Cualquiera podría crear su propio pool? Sí, sí. O sea, la creación de un deck es todo abierto. No requiere nada especial. Otra cosa es que tú en el pool tienes que meter una liquidez inicial, que, bueno, si es muy pequeña, pues... Digamos que la creación del pool no la haces en DexTools. DexTools es una herramienta de visualización. Es decir, nuestro mundo se basa en las blockchains. Dentro de las blockchains tenemos los mercados descentralizados o DEX, que los acortamos con el nombre de DEX, que son smart contracts que cualquiera puede usar para crear pools. Y luego son esas pools, que son a su vez smart contracts, que cualquier usuario interactúa con ellos para hacer el trade, para comprar y vender. Entonces, no hay intermediarios. Esa es la gracia de los descentralizados, que el intercambio de compra-venta, ese dinero que se mueve ahí, no pasa o no está en una organización centralizada o un tercero o un tercero, sino que está en esa pool de liquidez que está gestionada por el smart contract, que solo entre los usuarios que compra-venta y los que proveen la liquidez pueden interactuar con él. Por tanto, es realmente el trading 100% descentralizado. Yo tengo otra pregunta, Pablo. Vamos bien de tiempo. Bueno, más que una pregunta, no sé, puede sonar un poco raro. Pero claro, habéis acumulado tanto poder en el sentido de tráfico, es uno de los grandes players mundiales, que seguro que os han llegado propuestas de gente extraña para intentar pampear su token todos los días. Os llegarán ese tipo de cosas, ¿no? Y tendréis que tener mucho cuidado también con eso para no caer en esas trampas. Totalmente. De hecho, somos expertos en que nos ataquen. Nosotros tenemos otra... No sé si salen alguna de las... Mira, aquí arriba, esta línea de arriba del todo de la pantalla, que son nombres de tokens, es lo que llamamos la lista hot de pares o de pools. Es una lista que también somos muy famosos por eso, porque cuando nadie hacía nada parecido lo dábamos nosotros, que es poner una lista que se actualiza en tiempo real de las pools de liquidez o de los tokens que tienen más compra-venta o más volumen en tiempo real. Digamos, los calientes. Por eso decías lo de Bloomberg, ¿no? Sí, porque te va pasando. Y claro, el que sale ahí, como ese listado, ese carrusel que se va moviendo está en todas las pantallas de la aplicación, el que aparezca ahí un proyecto, pues hace que pueda ser visitado por cientos de miles de usuarios. Entonces, este es uno de los vectores de ataque más importantes que tenemos. En plan, pues, ¿cómo se llega ahí? Pues con visitas, con liquidez, con volumen. O sea, el algoritmo para salir ahí lo tenemos casi... Nos falta meter inteligencia artificial, yo creo, porque hace un análisis estadístico en tiempo real de las visitas, de dónde vienen, intentamos ver si son direcciones sospechosas. Bueno, tenemos un montón de filtros en el algoritmo para intentar evitar que lo manipulen. Pero bueno, aún así, de vez en cuando... En ese sentido, Pablo, ¿le dedicáis muchos recursos a, vamos a amar, aunque no sea una definición adecuada, para que nos entienda todo el mundo, seguridad o ciberseguridad? O sea, ¿le dedicáis muchos de los recursos que tenéis a protegeros para que no manipulen esos tokens? Yo creo que fue... Mira, eso fue un aprendizaje. Durante los siete primeros meses, claro que no estábamos, digamos, estábamos menos maduros a nivel tecnológico, porque fuimos desarrollando todo y evolucionándolo. Aquí la aplicación en el código fuente... Tenemos código desde el primer día que llega hoy. O sea, hemos ido evolucionando todo sobre la marcha. Entonces, sí, es verdad que aprendimos mucho durante los ocho primeros meses a cómo securizar todo, la aplicación, las APIs, etcétera, para evitar ataques. Entonces, ahora ya no nos lleva prácticamente tiempo. Pero digamos que el primer año era muy, muy duro. Muy duro porque, además, de repente, a lo mejor, te hacía un ataque desde Asia y te llegaban millones de peticiones en dos minutos y te tiraban abajo el servidor o te, bueno, te hacía mucho impacto, ¿no? Te podías atropellar hasta el servicio que dábamos. Hoy en día no, ahora ya lo tenemos todo muy controlado y ya es como, ah, vale, ha habido un ataque y vemos un pico de... Han entrado cinco millones de visitas en dos minutos. Ah, bueno, nada, ni lo notamos, ¿no? Pero fue uno de los retos de los primeros tiempos. Oye, ¿y todo esto, Pablo, desde Asturias? Sí, mira, yo soy de Asturias, Javier es de Asturias y Eric, que es el otro socio, es de La Coruña, Galicia. Luego, casi todo el equipo, bueno, prácticamente todo el equipo es español. Claro, empezamos también al final del confinamiento, trabajamos todo en remoto, ¿vale? Somos 100% en remoto. Muchos son asturianos porque, bueno, por cercanía tenemos muchos compañeros, estábamos en este negocio. Entonces, nos gusta más trabajar con gente cercana, pero hoy seguimos buscando gente, no sé, bueno, vuestra comunidad y gente que se haya formado con vosotros, pues aquí también puede contactar con nosotros por si quiere buscar una oportunidad porque estamos continuamente buscando un nuevo talento y de momento intentamos hacerlo más desde aquí, desde España, ¿no? Nos falta ahora dar un poco quizá ese paso más de, aunque sea a nivel de representatividad a Estados Unidos, sobre todo que es nuestro mayor mercado, Estados Unidos y Asia. Bueno, tenemos allí con representantes y tal, pero bueno, a lo mejor abrir líneas de negocio, llevar parte del desarrollo a otro sitio estaría bien, pero sí, vamos, somos muy de andar por casa en ese sentido. Muy, muy... Qué bueno. Estamos ahí todos, quedamos a tomar el café y en el barrio, poco más. Y bueno, lo que has dicho, lleváis poco más de dos años. Sí, mira, empezamos en la idea, el prototipo inicial lo lanzó Javier en primavera del 2020, en julio me incorporé yo, como no había nada, pues dijeron, tú también, si dentro de un mes va bien, te hacemos socio, en septiembre ya era socio, y luego éramos tres. Y de ese momento a ahora, ya somos 15 en plantilla, digamos, más varias empresas subcontratadas, proveedores, etc. Muy bien, sí, sí, fenomenal. Pues yo creo que vamos a ir terminando ya. Xavi, no sé si hay alguna última cosa o pregunta. No, por ahora no había más preguntas. Bueno, ¿cuántos de los que estabais aquí antes de la charla de Pablo ya conocíais Dextours? Levantad la mano, por favor. Bueno, bastantes. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Qué bien. Y espero que a partir de ahora pues todos seáis usuarios, ¿no? Haz la pregunta, que es la duda que tengo yo. ¿Y cuántos creíais que no era española Dextours? ¿O que era extranjera? ¿Cuántos creíais que no era española? Toma ya, Pedro además ahí convencidísimo, ¿no? Y Carlos también por atrás. Bueno, pues es alucinante. Y voy a decir es alucinante. Yo ya no digo eso porque os conozco desde hace tiempo, pero bueno, quería que vinierais además para... Somos muy pocos los que estamos haciendo producto desde España y que nos salimos de la especulación, ¿verdad? Y, joder, a mí me flipa lo que hacéis. Creo que tiene un mérito increíble y aunque no todos hayáis trabajado en temas de crear modelos digitales capaces de agregar tráfico, lo que habéis conseguido de forma orgánica, ¿sabes? Sin tener que hacer incluso, yo que sé, un media for equity o algo así para atraer tráfico, pues eso solo se consigue con un producto extraordinario. Así que nada, pues un fuerte aplauso para Pablo, por favor. Muy bien. Muchas gracias, Pablo.